Eeeh... ¿Y qué? Pase chabrería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de MyClub Y hoy vamos a hacer de nuevo un Val Opening Hoy tenemos representante especial de la Champions Tenemos además dos torneos especiales de la Champions En los que podemos conseguir dos representantes que ya he conseguido Mira, os iba a enseñar los torneos, pero no tengo espacio para ojeadores A ver, esto lo vamos a solucionar, ¿vale? Esto lo vamos a solucionar vendiendo ojeadores, ¿vale? Vamos a vender ojeadores en un momento Y os enseño lo que os quiero enseñar Le he dado el triángulo Le he dado sin querer A ver, voy a borrar Voy a eliminar Mira, no voy a eliminar representantes porque me van a hacer falta en un futuro Para conseguir GPS En fin, veis que estoy tieso de GPS, ¿no? No voy a abrir mucho representante hoy Y es por eso, ¿no? Que además he conseguido los representantes especiales que dan En este maravilloso torneo En esta Challenge Cup Que han puesto de esta primera semana de la Champions, ¿no? Esta es la primera Tres partidos contra la máquina, evidentemente Y nos asegura un jugador de oro o más De oro o superior Un agente de la Champions de... Ronda 16, por ahí De octavos Son octavos de final de Champions los que tenemos ahora, ¿no? Y el otro es otra Challenge Cup Pero en este caso El jugador no es... No es oro o más, ¿no? Nos puede tocar aquí también Un jugador de plata En fin, pues acabo de terminar Este segundo torneo, ¿vale? He conseguido a los dos representantes Y los abriremos hoy Junto con otros jugadores que tenemos por ahí Para abrir, ¿no? También tengo otros representantes especiales De otros torneos anteriores Y lo vamos a ver todo ahora, ¿vale? Vámonos, vámonos a ver esto Bueno, aquí estáis viendo ya Espíritu de Equipo 99, ¿no? He estado jugando bastante Últimamente He estado intentando conseguir GP Y todo eso Estoy haciendo cositas Estoy haciendo cositas interesantes Para un vídeo que quiero preparar No sé si voy a poder hacerlo, ¿vale? Sinceramente no sé si voy a poder hacerlo Pero lo estoy intentando Y bueno, ya conoceréis más novedades Próximamente Aquí tenemos los ojeadores, ¿vale? Como digo Hay un ojeador de la Champions Estos octavos De oro o más Puedes comprar uno, ¿vale? Te deja de... Te deja el juego de comprar uno Y después está el otro Que también te trae los jugadores de plata Que bueno, nos cuesta 10.000 GPs O 250 monedas de MyClub Este, por cierto, solo se puede comprar con monedas Esto es nuevo, ¿eh? Esto el año pasado Podrías comprarlo también con GP Este año solo monedas Va a estar bastante limitado esto Porque veis que tengo 470 monedas Este lo vamos a abrir hoy Pero no sé si en el siguiente representante de la Champions Lo abriremos O esperaré a una ronda mejor, ¿no? Y que queden equipos más potentes En fin Aquí estáis viendo los otros representantes De los que hablaba Representantes de torneos anteriores Como son Beckham O Zico, ¿no? Son dos representantes Que han estado hace poco No hice ningún balopening con ellos Porque no lo veía rentable Y... Bueno, pues sí que jugué sus torneos Y conseguí estos representantes, ¿no? Así que como estáis viendo Tenemos estos cuatro Más El que es oro asegurado, ¿vale? Que va a ser el otro Que abramos Hoy De este Sinceramente no creo que habrá ninguno Sinceramente, ¿eh? Sinceramente lo digo Yo creo que no voy a abrir ninguno de... De esto Que nos da... Que nos pueda dar también un plátano Yo creo que es mejor Guardar monedas Guardar GPS Para representantes posteriores En fin Vamos a abrir primero Vamos a dejar lo mejor para el final, ¿vale? Y lo mejor son estos Que nos dan un oro asegurado Vamos a dejar lo mejor para el final Vamos a empezar con uno de estos dos, ¿vale? En este hay un 71,5 De que toco el plátano El de Zico 70,5 En el de Beckham Así que vamos a abrir este, ¿vale? Que es el que... Más probabilidades tiene De que salga plata, ¿no? Vamos allá Vamos allá No son muchos, ¿vale? Como he dicho antes Pero bueno Pueden tocar cosas, ¿eh? Oye Me puede salir aquí Un oro, un negro Puede salir algo muy tocho Tiene volumen la tele Madre mía Se va a quedar entre dos oros No me jodas, tío Entre dos oros Te vas a quedar Canales 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 de mi vida Canales con 66,5 Porque está en nivel 1 Está en nivel de mierda Pero bueno Es lo que nos ha tocado Vamos con el siguiente Va a ser este de Beckham El de Beckham o el de la Champions 70,5 Y 70,4 Madre mía Está más ajustado Imposible Vamos a abrir este de Beckham Que solo hay 12 jugadores Con más de media 85 Vamos a verlos Uno de ellos es Cristiano El cual tenemos ya Y no nos puede tocar Y después tenemos a Ibra Bale Modric Beckham Bonucci Cross DGA Benzema Cavani Di María Keylor Navas Y Miquetarian Vale, pues son unos cuantos Son unos cuantos, vale No son muchos, eh Hay que decir que no son muchos Pero si nos toca uno negro Puede ser tocho, eh De los negros que hay Son bastante buenos Casi todo, ¿no? Quizá Miquetarian, ¿no? Es de lo peorcito, ¿no? Que nos podría tocar Y el resto, la verdad Son jugadores bastante top, tío Si sale aquí uno negro Nos la marcamos, eh Vale, le voy a cancelar Eso es increíble Eso es increíble Vale, ahora sí estamos seguros Ahora sí vamos a abrir esto Y ahora sí vamos a ver Que nos toca ver Vamos a ir con calma Vamos a ir con calma Vamos a echarle un ojo A las bolas A ver cómo Si tiene algún patrón, ¿no? Está saliendo unas cuantas Unas cuantas doradas Otras cuantas doradas Negra Doradas, doradas Doradas Y ahora va a salir la negra, ¿verdad? Sí, más o menos Más o menos está así Venga, vamos a esperar un poco Y yo creo que por aquí Ahí se nos ha colado esa negra ahí, eh Se nos ha colado ¡Ojo! Vale, bien, 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 bien Vale, vale No es uno negro Pero es un jugador de oro Oye, por lo menos no es un plata Y es... Phil Jones De United Hostias, es que me mata verle la media, tío Pero es que está a nivel 1, ¿vale? El nivel... El nivel normal, ¿no? Que equivale con la valoración de ese jugador en el juego Es el 30 Y si no nos da a nivel 1 Pues la verdad es que me mata, tío Este jugador, veis que tiene 73 de media Pero evidentemente Su media es muy superior a eso, ¿no? Y de hecho veis que tiene muchísimo crecimiento Tienen... Tienen para subir hasta nivel 53, ¿no? Que es un nivel... Bastante alto En fin Jones Bueno Creo que tengo centrales mejores que él Sinceramente ¿Qué nos queda? Nos quedan 3 Quedan 3 aún, ¿eh? Quedan 3 aún Queda el de la Champions Y quedan los otros 2 de la Champions Pero que aseguran Que nos va a tocar algo Vamos allá Vamos con... Vamos con este Vamos con este Y este de la Champions Vamos a ver Vamos a ver qué hay de la Champions Creo que es... Vale, pensaba que era solo la primera semana No, pero es de las dos semanas Vale Es de todos los octavos de final Vale Es de todos los octavos de final De... De la ida, evidentemente Pero bueno En la vuelta serán los mismos Evidentemente, ¿no? No van a cambiar los jugadores De un partido a otro Y en fin Y bueno Estos son los jugadores que nos pueden tocar Bastantes... Bastantes jugadores interesantes, ¿no? Evidentemente Están los mejores equipos de Europa, ¿no? En octavos de final Y tengo ganas de abrir esto Sobre todo Porque el Madrid puede caer Es una realidad No sé cuándo voy a subir este vídeo Seguramente lo voy a subir ya Después del Madrid-PSG Yo no sé cómo ha quedado ese partido En este momento, pero... Oye, el Madrid puede caer eliminado Es una realidad, ¿no? Igual que puede caer eliminado el Madrid Puede quedar el PSG, ¿no? Que el PSG tiene jugadores interesantes Tío, Neymar es bastante interesante Cavani Mbappé Berratti Y no sé si alguno más Pero bueno, el jugador es interesante Sería el PSG, ¿no? Que también nos podrían tocar aquí En fin Aquí estáis viendo Lo mejor Aquí estáis viendo lo mejor Me haría falta un portero Un portero no me vendría mal Y otra cosa que me vendría muy bien Es un extremo derecho Y oye, si sale Messi Pues yo no me voy a quejar, ¿eh? Yo no me voy a quejar si sale Messi Bueno, en este... A ver, en este no tengo muchas esperanzas Depositadas, ¿no? Vamos a ser sinceros En este no creo yo que me vaya a tocar nada La verdad Vamos a... Vamos a ver Mucho plata estoy viendo aquí, ¿eh? Me estáis jodiendo, ¿eh? Estoy viendo mucho plata Bueno, antes se ha tocado uno de oro, ¿eh? Antes se ha tocado uno de oro El negro lo ha pasado Pero tenemos jugador de oro Bien, 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 bien Me gusta Me gusta, me gusta esto ¿Quién eres? Me suenas... Perotti Tío, dejad de darme jugadores a nivel 1 De verdad Es que me está doliendo esto, ¿eh? 74 de media No, pero Perotti, bueno Decía que me hacía falta un extremo derecho Tengo Firmino ahora mismo jugando por la derecha Firmino no es extremo, pero... Es mejor que Perotti, sí, seguro Sí, 100% Quedan dos Quedan dos Me está empezando a fallar la garganta, tío Pero sí En serio, tío Ni me dola la garganta Ni he estado grabando 28 vídeos No, no, no Es el primero que he grabado hoy No sé qué me pasa en la garganta Bueno Quedan dos 96% de que salga uno de oro 96% de que salga uno de oro Es que de verdad, tío Duele Duele, tío Yo creo que los porcentajes Los tendrían que aumentar un poco En fin Vamos allá, vale Primero con este No hay espacio Pues aumentamos espacio ¿Qué ves tú? 4.000 GP Pues 4.000 GP que nos vamos a dejar No me gusta dejarme tanto Pero eso es lo que hay Eh... Le he dado a cancelar Sí, le he dado a cancelar Vale, sí Venga, vamos Vamos Eh... Nos puede tocar lo mismo que antes Pero ahora no nos va a tocar un jugador de plata Ahora, evidentemente, el objetivo Teniendo como mínimo oro Pues el objetivo es que salga uno negro Y yo creo que podemos sacar uno negro Tenemos este y tenemos el siguiente Este va a ser de nivel 1 Y espero que sea negro De verdad Se la ha pasado Se la ha pasado Que aparezca otra No aparece otra Qué rápido para esa hora, eh Qué rápido para esa hora, crack Es un jugador de oro De la Champions Y es Tyson Del Shakhtar Tyson del Shakhtar Tyson del Shakhtar Mira que jugadores de oro, eh Me podrías haber dado Asensio Y nadie se iba a quejar Me podrías haber dado Asensio Y nadie se iba a quejar Vamos a ver un momento Los jugadores de oro, tío ¿Qué me puede tocar de oro? ¿Qué me puede tocar de oro? Interesante Vale, ya sabéis que A partir de 84 De 84 para abajo Nos pueden tocar jugadores de oro ¿Qué me puede tocar de interesantes de oro? Tío, pues me puede tocar Casemiro titular Me puede tocar Salah Mané Extremos derechos Me puede tocar uno de ellos Me puede tocar Carvajal Bueno, tengo a Alves, pero Oye, Carvajal es Carvajal, ¿no? Evidentemente Eh, tío Me puede tocar cosas muy interesantes de oro Y me toca Tyson Y me toca Tyson Me puede tocar Marco Asensio Y me toca Tyson Dadme a Asensio, tío Si me vais a dar un oro de mierda Dadme a Dadme a Marco Asensio Dadme a Salah Dadme a Mané Dadme a lo extremo Dadme un jugador en condiciones Vamos a darle En cuanto pasa una negra, eh En cuanto pasa una negra Oye, no sale ninguna Que el porcentaje es cuatro No cero Vamos a ver Joder, ahora han pasado dos seguidas Pero estaba con la mano en alto Y no podía darle Eh, hola Hola, el porcentaje es cuatro, eh Vale Nooo Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca, tío Estuvo cerca Es diestro No puede ser Asensio Es... No No Pero ¿Cómo me dais a Deulofeu? Si ni siquiera está allá en el Barça Pero no me dais a Deulofeu Que está en el Watford Anda Toma, jugador de ahí de la Champions Deulofeu Toma Con dos huevos Toma, jugador de la Champions Buenos Deulofeu Me estáis vacilando ¿Me están vacilando? No, no, no Me están vacilando Me acaban de dar a Deulofeu Pero si Deulofeu no está allá en el Barça Que está en el Watford Que no es de la Champions Ni es mierda, tío Ha salido mal, eh Ha salido mal Hemos sacado jugadores de oro Y eso, pero Oye, ha salido muy mal, tío Ha salido muy mal, tío De verdad ¿Me habéis dado Deulofeu, tío? De verdad ¿Me habéis dado Deulofeu? Sinceramente Ninguno de los jugadores Que me ha tocado Viene para el once Ninguno Cero Pero es que un cero Grandísimo Y gordísimo De verdad No nos ha tocado nada Es que no ha tocado nada, tío Es que Bueno, aquí estáis viendo Me han tocado cuatro bolas negras En todo lo que va de juego Bueno, cinco Con Felipe Luis Cinco bolas negras Me han tocado en todo lo que va de juego Eh Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Deulofeu Deulofeu No representante de la Champions Octavos de final Konami Os habéis lucido En fin Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.